Hola, soy Saldo Ñiguez y me gustaría invitarte a que pienses por un momento en el autismo. ¿Sabías que las personas con este trastorno no están enfermas? ¿Que tienen los mismos derechos que tú y que yo? ¿Que no viven aisladas en un mundo aparte? ¿Que sí se relacionan? Las personas con TEA tienen dificultades de comunicación, de habilidades sociales y para entender imprevistos. Pero con los apoyos, recursos y tratamientos adecuados, pueden mejorar de forma notable estas capacidades. Como cada año, el 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Con tu apoyo y el de la sociedad en general, debemos conseguir que las personas con autismo no se sientan discriminadas en el colegio, en los espacios públicos o su lugar de trabajo. Ellos son uno más. Para ello, te propongo una cosa. Ponte de pie y vamos a dar un salto hacia adelante por el autismo, como gesto de apoyo a todas estas personas. ¿Saltas con nosotros?